¡Cocomelon! 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 Lo podrás encontrar Si buscas algo Puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando Un buen marcador A casa me iré Con mi buen marcador Jugando a comprar Jugando a comprar En el mercado Lo podrás encontrar Si buscas algo Puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando Yo la correa de bingo A casa me iré Correa Jugando a comprar Jugando a comprar En el mercado En el mercado Lo podrás encontrar Si buscas algo Puedes comprarlo Juguemos en el mercado Comprando, comprando Jugando las chafes de papá Y a casa me iré Con las chafes de papá Jugando a comprar Jugando a comprar En el mercado Lo podrás encontrar Si buscas algo Si buscas algo Puedes comprarlo Juguemos en el mercado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!